Raimundo Cruz, entrevista a Doctor Adolfo Laborde, internacionalista de la Universidad de Anahuac, un gusto saludarle, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Raimundo, ¿qué tal? Qué gusto escucharte, salud a todos los autores. Vamos empezando el año, que tenga mucha chamba, mucha salud, por supuesto, y mucho éxito. La pregunta obligada, ¿el Brexit, qué le pega a México, le pega al mundo, es un asunto nada más de allá de Europa? No, es un asunto que le pega a la comunidad internacional, a la economía internacional, cambia la óptica de lo que fueron los procesos de integración, dado que posiblemente haya una desbandada, hay otros países que no van a querer seguir de acuerdo a las políticas muy específicas de Bruselas, y bueno, pues ahí está, por ejemplo, el tema de Irlanda, de las solteras de Irlanda, está el tema de Escocia, están los nacionalismos, están los nacionalismos en Europa, y eso pues puede generar, repito, pues una política espejo, en donde otros países lo hagan, por una parte. Por otro lado, pues cambia, repito, esa idea de que los procesos políticos, ¿no?, de integración, económicos, políticos, acabados como la Unión Europea, era el modelo a seguir, ya no lo es con esta situación, y ahora pues se tendrán que renegociar los acuerdos de libre comercio, los acuerdos que se tenían en el marco de la Unión Europea con esta situación. Yo traigo un euro, traigo un billete de cinco euros, y lo ponía hace ratito, al principio, como hago enlace en estas plataformas, Periscope y Facebook en vivo, lo mostraba y decía, mira, esta moneda, que era tan sólida antes, exactamente va a ser una desbandada, y al rato la libre esterlina, la moneda de cada país, sobre todo los que son líderes, son los que van a rifar, y pues se abre una opción también para países como México, como Estados Unidos, creo que sí va a dar una composición distinta en todos sentidos, sobre todo la económica, al planeta, y hablando de composición distinta, desde su punto de vista, doctor Adolfo Laborde, el coronavirus, ¿qué puede traer como consecuencia al mundo, y en particular a los mexicanos? Bueno, hay que recordar que China es el motor de la economía global, gran parte de la producción de muchas empresas que se trasladó a China para ser más eficientes, para ser más competitivos, para agilizar estos procesos, por todo lo que ofrece el mercado chino en términos de mano de obra, políticas de subsidios, etcétera. Entonces, pues esto lógicamente va a traer un replanteamiento de estas inversiones, puede haber repasos, repatriación de capitales, puede darse un problema muy serio en el contexto de que va a haber una desaceleración de la economía por una falta de consumo o por una falta del dinamismo de los procesos productivos, simplemente no se van a poder completar y eso pues no solamente le pegará a las empresas chinas, norteamericanas, sino todas aquellas que tienen parte de su producción en China. Por otro lado, también hay que considerar que, bueno, pues si bien es cierto el libre comercio es algo que se había pensado como una opción al desarrollo, también es cierto que la globalización en términos económicos conlleva a otros riesgos como este tipo de pandemia, ¿no? Como tú bien dices, no sabemos si la información que están dando las autoridades de China sean datos duros y sean datos reales, pero lo cierto, hay dos datos que a mí me llaman mucho la atención. La primera vez que se dieron a conocer estos datos que se pensaba de que se les había salido de las manos, salieron 5 millones de personas de esa ciudad y eso pues lógicamente, pues imagínate si el 1% de esos 5 millones de personas son portadores potenciales del virus, pues imagínate lo que va a suceder. A 838 millones está la ciudad de Shanghai que es una capital, la capital económica del corazón de Asia, financiera y económicamente hablando, y bueno, pues ahí podemos hablar de tantos contagios que se han dado y eso pues los más de 20 países en los cuales ya se... Viene lo peor, ¿verdad, doctor? Viene lo peor. Sí, mira, ¿sabes por qué? Porque son 14 días que dicen que dicen los médicos que el diagnóstico se puede dar entre el cuarto y el séptimo día y tiene que pasar 14 días y después de 14 días sigues vivo, pues no, era una gripa, ¿no? Pero si no, entonces si eso lo replicas en todos los contagios que están potencialmente, entonces es algo que difícilmente se va a controlar porque ya se le salió de las manos, no hay una vacuna, independientemente de que ya hay pacientes que se han curado. Doctor Adolfo, la borde, podemos platicar con usted, ojalá que esto no fuera así, pero creo que viene cuando, si esto se desata y le pega sobre todo a México, ¿podemos platicar con usted para que dé su punto de vista? Con mucho gusto. La última... Adelante, dígame. No, lo que te iba a decir, Ramón, es que estamos olvidando un evento masivo que se va a dar en los próximos meses en el verano en Tokio, en los Juegos Olímpicos. Bueno, imagínate una pandemia de ese nivel en un país cercano que representa no solamente para la seguridad, que es lo más importante, sino para los modelos de negocio, la transmisión, las marcas, etcétera. La lana, ahora con el Super Bowl, todo el billete que estaba viendo que hay creo que 700 apuestas alrededor del Super Bowl, no quien gana ni quien anota primero, pero, por ejemplo, si Jennifer López va a traer el escote en la espalda baja en la parte trasera o el escote en la parte alta del frente en su pecho, o sea, así hay apuestas, ya me imagino lo que puede pasar allá en los Olímpicos. Un gusto, doctor Adolfo, labor de platicar con usted, buenas tardes y buen fin de semana, buen puente. Igualmente, hasta luego. Gracias.